Y estoy suavecito, tirando esto que es recto, si me puedo quedar aquí un buen rato, de la misma manera, puedo librar y estar haciendo pones interiores, bien, cambio pones exteriores, puedo ir arriba, de la misma manera puedo cambiar y ir al otro lado, puedo bajar y volver a ir esto que es recto, puedo cambiar hacia afuera, puedo cambiar y abajo, eso, si me puedo quedar abajo, puedo cambiarle y irme abajo al otro lado y ahora estamos con el otro lado, bien, tiene alpón y tiro, y a partir de aquí ya puedo ir al derecho, alcito, cambio, abajo, cambio, tiro, libro, pincho, arriba, puedo empezar a jugar, un poco con ideas de cambiar las guardias, y girar, y venimos, eso es, y estamos, cada vez con más libertad, cada vez con pones. Gracias por ver el video.